Con respecto a las tarifas, Agustín Espachesi, que es legislador cordobés de La Libertad Avanza, lo que pide que sea una tarifa transparente, la que se muestra dónde está el pago final que hace cada uno de los ciudadanos. Siempre es un tema bastante complejo, ¿no? Entender la lectura de las facturas de servicio. Bueno, esto es lo que proponen, lo tenemos con nosotros. Legislador, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer conversar con ustedes y a par de ustedes con la audiencia. Bien. Bueno, ¿cuál sería el eje que ustedes proponen respecto a esta cuestión de transparentar la tarifa de servicios públicos en Córdoba? A ver, desde el Bloque de La Libertad Avanza lo que estamos proponiendo es la transparencia y la reducción de las tarifas de todos los servicios públicos en la provincia de Córdoba a través de la eliminación de todas las tasas municipales y las percepciones de impuestos que realiza de manera prácticamente ilegal el Estado provincial y municipal en las boletas. Para poner un ejemplo, la boleta de EPEC para un comerciante, el 63% son impuestos. De ese 63%, el 27% son impuestos nacionales. La mayoría son impuestos provinciales o municipales. Nada tienen que hacer percepciones de ingresos brutos. El Fondo de Desarrollo Energético de la provincia de Córdoba, que es del 10%. Las percepciones de ingresos brutos van entre el 11 y el 17. Nada tienen que hacer en esas boletas. La tasa Odenance Impositiva Municipal se llama, que es una tasa que cobran todas las municipalidades a través de la boleta de EPEC, que también es de un 10%, lo cual es ilegal. De hecho, vamos a hacer una presentación judicial porque toda tasa cobrada por una municipalidad exige la contraprestación de un servicio. En el caso de EPEC, del agua, del gas, del resto de los servicios públicos, las municipalidades no prestan ninguna contraprestación en los servicios. Eso es ilegal. Nos están sacando plata del bolsillo a los laburantes para derivarla a los municipios o al gobierno provincial. Eso no debe corresponder. Nosotros lo que pedimos es que se nos cobra estrictamente el consumo de luz y de los impuestos asociados al consumo eléctrico. No coincide entonces, Spaché, si no coincide con el Charjó, ahora recién escuchábamos que este incremento se debe a la quita de subsidio nacional, a la decisión del Gobierno Nacional. Mira, si yo vendo mi casa y suponiendo que mi casa valga 100.000 dólares y me gasto 10.000 dólares por mes y vivo bárbaro durante 10 meses y dejé mi trabajo, dejé de hacer mis cosas, el mes 11 me quedé sin un mango, me consigo un laburo y digo, che, la verdad que esto de laburar es horrible, mirá lo mal que vivo, estoy pobre. ¿La culpa de quién fue? ¿De que retome mi trabajo o de que me fumé capital de 100.000 dólares que valía mi casa y me lo gasté estando de fiesta? De Gilador, usted manifiesta que la responsabilidad en este caso es predominantemente de la provincia más que de la nación. No, es de la política en materia económica que hemos llevado prácticamente en los últimos 70, 80, 90, 100 años, poner la fecha que tiene. Pero cuando Argentina dejó el modelo de la producción, del desarrollo, de la generación del empleo genuino a través del sector privado, cuando empezó a subir los impuestos, empezó a incrementar el gasto público, dejó la senda del desarrollo que ha llevado a todos los países que las han implementado a tener un estándar de vida para sus ciudadanos muy alto. Argentina hace por lo menos 20 años. No se podría haber hecho un poco más gradual, digo, porque el impacto es muy fuerte. Lo hemos visto, nos han acercado acá boletas, hay comercios que no pueden afrontar, hay familias que no pueden afrontar el pago. Es decir, ¿no se puede haber hecho de manera distinta, más gradual? Digo, se me ocurre utilizar el término de gradualismo, que a muchos no les gusta esta gestión. Pero, digo, ¿de otra manera? Lamentablemente, en Argentina, los 28 últimos planes económicos que se aplicaron en Argentina, solo dos generaron desarrollo. Y esos dos fueron de shock. Los 26 que fueron de manera paulatina, implementados, de a poquito, lo vimos hace poco con el gobierno Mauricio Macri, terminan en recesión. Los mercados necesitan un shock de confianza. Sabemos que es duro, lo vivimos en primera persona. Soy comerciante, soy empresario pyme, además de por mi propia casa. Pero, bueno, sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo fundamental para no caer en la inflación, que sería el tiro de gracias prácticamente para la economía de la República Argentina y para los mismos argentinos. El globalismo no funciona ni acá ni en ningún lugar del mundo. Bueno, legislador, ¿qué es lo que dice la gente? Nosotros tenemos continuamente llamados y comunicaciones a nuestro canal respecto a la asfixia de la cantidad de impuestos y el tremendo e impactante aumento que han tenido. En el vínculo que usted tiene cotidiano, ¿qué es lo que manifiesta el Cordobés respecto a estos temas? Digo, ¿banca los aumentos? ¿Tiene resistencia? ¿Cuál es su percepción? A ver, primero manifestarle al gobernador que él tiene la herramienta para que paguemos menos por la boleta de los servicios públicos, ¿no? Saque las tasas municipales, saque el Fondo de Desarrollo Energético de la provincia de Córdoba, que nadie sabe dónde va. Son estos famosos fideicomisos que nunca entendemos dónde va esa plata. Y con esas dos, solamente con esos dos, le baja un 20%. Él tiene la herramienta para ayudarnos a los empresarios pymes y a las casas de familia. Segundo, parón, me paré con la pregunta, ¿me lo podés repetir? No, digo que con estas percepciones, nosotros aquí todos los días vivimos con la información de los televidentes que, bueno, están realmente asfixiados con los costos de las tarifas. De acuerdo a su percepción en Córdoba y en los lugares donde transita, ¿qué es lo que percibe de la gente respecto a estas cuestiones que nosotros manifestamos y que se ven con los aumentos? ¿Exigen una gradualidad más allá que usted dice que los planes anteriores no funcionaron o este es el camino que tenemos que asumir para un cambio? A ver, lo que percibo en las recorridas cotidianas, visitando clientes y demás, es preocupación y muchas veces hasta enojo de los pequeños empresarios, comerciantes, a la hora de recibir los impuestos. Ahora, lo que percibo por parte de ellos y también se ven en las encuestas es que la gente está dispuesta a hacer un esfuerzo porque por primera vez, por lo menos que yo tengo su razón, un presidente viene y anuncia qué es lo que va a hacer, lo va cumpliendo. Sabemos que es duro y difícil y sobre todo para aquellos que menos tienen, pero la gente ve luz al final del túnel, ¿no? Salió una encuesta el domingo en la mayoría de los diarios de circulación nacional donde el 70% de la gente piensa que de acá a un año vamos a estar mejor que ahora. Eso no pasaba hace muchísimos años en Argentina. El legislador, con respecto a nivel nacional, y bueno, fue tema, es tema, las cesantías, las pérdidas de puestos laborales en las distintas dependencias del Estado, la no renovación de contratos, es decir, allí hay una masa de argentinos que se está quedando sin trabajo. Sí, hay una masa de argentinos militantes de un espacio político porque la verdad... ¿Son todos militantes? ¿Son todos militantes? Me animo a decirte que la inmensa mayoría, o todos, militantes de un espacio político determinado, por una cuestión muy simple, no había concursos de ingreso. ¿Cómo ingresaba la gente? Designada por el funcionario, recomendada por el puntero político de Turro. Y la verdad hay que decirla. A ver, hay un montón de empresas que fueron cooptadas por militancia del kirchnerismo a lo largo de 16 años, porque no hubo concurso, no hubo búsqueda de personal calificado. A nadie le gusta despedir gente por la ventana, pero tenemos que entender que esos empleos en el sector público de militantes rentados, que no tienen productividad, son los que faltan en el sector privado, porque esos sueldos se pagan de dos maneras, de impuestos o a través de la... No se ve mucha demanda en el sector privado para incorporar gente, Spachessi. Próximamente, pero ¿por qué no se ve? Porque nos asfixian a fuerza de impuestos y la inflación nos destruye a la hora de hacer inversiones. Cuando tengamos equilibrio fiscal, podamos bajar la presión fiscal, vamos, los privados seguramente van a volver a invertir. Los pymes, lo último que queremos es despedir gente. Nosotros de nuestros empleados somos amigos, compartimos cotidianidad, invertimos un montón en su formación. No es que nos guste despedir gente, todo lo contrario. Nuestro momento más feliz es cuando a una persona la vemos a la cara y le decimos che, estás contratado, va a ser un placer trabajar con vos. Necesitamos que el Estado se achique para que se bajen los impuestos, podamos volver a tener rentabilidad y podamos volver a invertir y generar empleo. Ayer el presidente manifestó respecto a la vigencia del 31 de marzo de un montón de empleados públicos, manifestó un número que era 70.000, hoy el vocero dijo que eran 15.000. Como criterio, digo, hasta como opinión personal, me parece que el camino que se adopta en estas cuestiones de los cambios de número deberían trabajar con auditorías permanentes, que creo que es lo que se empieza a hacer por el cambio de este número que se manifestó de 70 a 15, más allá que el número son seres humanos que tienen que ver qué hacen y cómo llegan a fin de mes en un contexto económico complejo. Pero creo interesante, y le consulto si ese sería el camino, antes de tomar decisiones drásticas, generar auditorías fundamentalmente en cada área para ver quiénes realmente son útiles y quiénes no. Dos cuestiones con respecto a lo que decís. También son seres humanos aquellos que pagan impuestos exorbitantes y no pueden disfrutar el fruto de su esfuerzo porque viven pagando impuestos en vez de poder mejorar su auto, pedir un delivery, invertir en una máquina nueva para sus pymes. También son seres humanos, no solo los militantes de la cámpora que están en el Estado cobrando un sueldo. También me animo a decirte que, te repito, no es que uno tenga animosidad ni el interés de, pero con el nivel de Estado que tenemos supuestamente presente, pensemos que en 20 años en Argentina hemos duplicado la cantidad de empleados públicos. Y en 20 años no nos mejoró la salud, no nos mejoró la educación, no nos mejoró la justicia, muchísimo menos nos mejoró la seguridad. Entonces, mayor cantidad de empleados públicos no necesariamente reúnen mejores servicios para los vecinos. Agustín y Pachessi, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad. Muchas gracias. Saludos.